Gracias a la colaboración de amigos, de hermanos, como el arquitecto Hugo González, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Para Verónica y Ricardo, que se van a vender y muchas veces no llegan los clientes, pero seguimos ahí vendiendo constantes, impulsando las ventas. Para nuestro amigo Giovanni Quiroz, a bien pido un aplauso. Que nos hizo la piscina allá en playas, más con sueños que con dinero, pero que la hicimos. Hoy tenemos realidades tangibles, proyecto aprobado en Mar Paraíso, en playas. Proyecto aprobado en el condado, a 12 kilómetros del nuevo aeropuerto, en la zona de mayor desarrollo urbanístico de Guayaquil. Guayaquil crece hacia allá, hacia allá va el puerto, está el puerto de agua profunda. Se estará el nuevo aeropuerto, etcétera, etcétera. Con nuestros proyectos en Montañita, con otro proyecto en Urbazul, en la nueva autopista que va a Salinas. Con el nuevo proyecto en San Pablo, que le hemos puesto en el corazón del Espóndilos. Y con un nuevo proyecto que hoy lo estamos presentando, que se llama Ecópolis, que está a dos kilómetros y medio de la etapa aguamarina de La Joya, en la zona de mayor desarrollo. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por su presencia, por creer en nosotros. Y como dice un filósofo griego, creo que se llamaba Chespirito, los invitamos a ganar dinero juntos. A eso los convocamos, con total transparencia. Lo dejo en las palabras de Camilo Frías. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Es importante agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Tenemos la presencia de gente que nos ha apoyado desde el principio. Acá a mi izquierda está Marcelino. Marcelino fue nuestro primer cliente en el proyecto El Condado. El Condado confió en nosotros, en nuestra capacidad y en nuestra proyección. Y hoy el Condado es una realidad. Hoy es nuestro proyecto estrella y se está posicionando como el proyecto más importante del grupo Lanimbés. De ahora en adelante vamos a trabajar juntos para poder impulsar estos proyectos y lograr resultados tangibles, ya no solo como proyectos, sino como urbanizaciones realizadas y sobre todo en la práctica. Para nosotros es un placer poder contar con todos ustedes y con todos nuestros clientes para poder llevarlos ya a nuestras instalaciones, ya a la urbanización, para que puedan animarse y comprar nuestros proyectos. En este caso, el Condado es un proyecto exitoso y hoy se declara el inicio de ese éxito. Finalmente, quiero nuevamente agradecer a todos, a la familia, a los amigos, a los que han colaborado y a los que van a seguir colaborando. Hoy nos convertimos en un nuevo equipo de trabajo que va a lograr los resultados que hemos planteado. Muchas gracias. El éxito de nuestros proyectos y los éxitos individuales de cada uno de los que estamos aquí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Es increíble! Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.